Bueno, vamos a dar inicio entonces con la palabra del señor Juan Fernández. Miguel, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Radio La Red. Bueno, generalmente cuando hay un mercado de pases, el hincha del fútbol, en este caso el de Boca, se ilusiona por el armado de un nuevo equipo. En este caso el hinche Boca está ilusionado por el armado de este equipo y particularmente por tu llegada. Ahora, te pregunto qué crees que siente el hincha de Boca con esta aparición tuya, aquí con la camiseta CNS. Y en todo caso, si no tenés una opinión formada, ¿qué te gustaría generarle al hincha de Boca en los primeros minutos o en los primeros partidos que te toque jugar con esta camiseta? Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. No, nada, que lo que van a ver en mí un poco es una garra. Todos los partidos voy a dejar la vida por esta institución. Y nada, voy a aportar de donde me toque para el equipo. Todo lo mejor que pueda aportar para esta institución. La verdad que es una institución muy grande. Ya me tocó en Palmeiras, es una institución muy grande también. Así que lo voy a apuntar de la mejor manera. Voy a dejar todo en la cancha como lo vengo a hacer. Así que nada, entrega nunca va a faltar. Miguel, ¿cómo estás? Acá Marco Bonocore para Internet Sport. Estamos en vivo en Internet de Fútbol. Te quiero preguntar, no por el festejo, porque seguramente te lo van a comentar, porque ahí está la sorpresa, es muy viral tu festejo en Defensa y Justicia. Yo te quiero preguntar, vos venís de jugar en un club muy grande como Palmeiras. Bueno, tenés también trayectoria, por supuesto, en Defensa y Justicia, ganando cosas importantes. Pero te quiero preguntar, ¿cómo te tomás esto y si es el desafío más grande de tu carrera? Ir a Argentina y ponerte la camiseta de boca. No, la verdad que vengo a una institución muy grande, yo lo sé. Vengo a dejar todo, como lo decía recién, a estar a la altura de lo que pide el club, a trabajar día a día para estar cada vez mejor y afrontar de la mejor manera esta competición, que es una competición muy importante. Así que voy a tratar de estar a la altura de la institución. Miguel, acá, al fondo también. Buenas tardes, soy Chicho Brossman para Teis Sports. Nosotros nos enteramos prácticamente de un momento a otro que estaba el interés y rápidamente sabíamos que ya era refuerzo del club. Quiero preguntarte cómo lo tomaste vos, de qué manera se dio el llamado, cómo te enteraste vos que boca estaba detrás para que puedas venir. Y por otro lado, lo que todos nos preguntamos, por características propias, sabemos que acá Pipa Benedetto es prácticamente inamovible. Si podés jugar con él, te podés complementar con él, o si en todo caso sos más nueve de área para jugar con extremos. Gracias. Bueno, te respondo la... Repetime la primera, por favor. ¿Cómo te enteraste del interés de Boca? ¿Cómo se dio? ¿Quién te llamó? Ah, la verdad que yo estaba en Palmeira ahora y tenía intereses de más equipos. Y bueno, mi representante me llamó que existía la posibilidad de Boca Junior y ni siquiera lo dudé. Le dije, vamos con esta opción. Le dije que es la mejor para mí. Le dije. Y ahí se trabajó muy rápido. La verdad que estuvieron muy rápido a la hora de hacer la transferencia y se concretó rápido. Y después la segunda pregunta que me hace es si me complemento con otro nueve, puedo jugar, picar mucho a los espacios, estoy más de ir a los espacios y eso, y salir a jugar también, me puedo complementar con otro nueve y vengo a hacer lo que decía el entrenador. Estoy preparado para apoyar de donde me toco. Como digo siempre, una sola pregunta por medio, por favor. Miguel, acá atrás, Fagi Pérez. Estamos en vivo para Puede Pasar por Dispo Radio. Te quería consultar si ya has tenido un contacto con Riquelme, ya sea presencial o por teléfono, y justamente que te menciono al vicepresidente, recién veíamos a tu mujer, a tu hija, y han quedado dos integrantes de tu familia, no sé si vendrán acá, ¿no? De Brasil. Ahí está, de Brasil. Son tus dos perros. Que le cuentes a la gente de Boca cómo se llama uno de ellos y el motivo del porqué. El motivo de lo que me decía de Román, sí, tuve contacto con Román, hablé por teléfono y también hablé en el predio de Seiza. La verdad que muy bien, me recibieron muy bien. También los chicos me han recibido muy bien. Y la otra pregunta de los perros, sí, tengo un perro que se llama Juan Román. Ya tiene cuatro años. Y bueno, y era más que nada por un aprecio que tenía Román de cuando era chico y demás. Así que nada, y al perro lo amamos. Miguel acá, Javier Simón de Somos Boca Radio Continental. Te tocó, como dijiste, en muy poco tiempo asimilar la noticia, viajar, estar acá, presentarte. Y muchas veces se habla que el futbolista que llega a Boca necesita un tiempo de adaptación. ¿Cómo pensás que iba a ser eso? ¿Te pusiste a pensar? Sí, me puse a pensar un poco, sí, pero como ya venía jugando hace poco tiempo que estuve en el fútbol argentino, ya sé la dinámica del fútbol argentino y eso, y yo creo que no me va a costar tanto. Voy a tratar de adaptarme lo más rápido posible al equipo, a lo que pida el entrenador. Así que nada, vamos a tratar de trabajar para estar lo mejor posible. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Eduardo Martínez de la Agencia Tela. Se habla siempre de lo potencial que es en lo económico el fútbol brasileño. Me gustaría saber, vos estuviste ahí, ¿cómo es futbolísticamente y si hay mucha diferencia? ¿Cómo pensamos acá con el fútbol argentino? ¿O pensás que mirando la Copa Libertadores que se viene y con la camiseta de Boca se puede igualar todo? No, la verdad es que los equipos brasileños son muy fuertes, eso está claro. Pero bueno, estamos en una institución grande como Boca Junior que también se va a medir a cualquier equipo, sea de Brasil o sea de cualquier parte de Sudamérica. La verdad es que estar en Boca, en un club grande, siempre pelea torneo, así que la afrontaré de la mejor manera y con todo mi compañero. Miguel, acá, Gonzalo Zulli para la cadena. Acá, acá en el fondo. Bueno, te lo preguntaba recién uno de los colegas, un festejo característico tuyo es lo que más viral se hizo en las últimas horas y también en ese momento fue justamente en la cancha de River. ¿Crees que eso fue un designio del destino que justo te salga de esa cancha o tienes algo en particular aquel festejo contra el rival de Boca? No, la verdad que ese día no sé qué me pasó. La verdad que hice el gol y me saqué mal y soy una bestia, pero no sé, me saqué fue una euforia del momento y bueno, quedó y se hizo muy viral. Sí, me llegaron mucho mensaje por eso. Hola, Miguel, acá Julieta Grillo para Pacien Azul y Oro. Primero, darte la bienvenida y segundo, preguntarte ¿cómo te recibió el equipo en este primer entrenamiento? Gracias. Sí, el primer entrenamiento fue ayer. Los chicos me recibieron muy bien. Estuve hablando mucho con ellos. La verdad que me han recibido de una buena manera y me voy a ir acoplando día a día a lo que son ellos. El día a día va a ser muy importante para ir acoplándome cada día mejor. Hola, Miguel. Jorge Linázar González para Mundo Boca. Bienvenido a Boca. La consulta va puntual. En estos momentos, hoy tuviste ya la posibilidad de hablar con Hugo Ibarra. ¿Te pidió alguna cuestión, algo en particular para lo que va a ser el torneo, el campeonato? Sí, tuve una charla con Ibarra y me recibió muy bien. Me recibieron muy bien todos, en verdad. Así que nada, estuvimos hablando un poco también de la posición en que me gustaba jugar y eso. Y nada, cosa de fútbol. Nada más. Última pregunta. Sí, ¿qué tal? Nicolás Tedeschini, de Fútbol Pasión Permanente. Miguel, nosotros te conocemos más que nada por... Ahora sí. No, decía que te conocíamos por tu gran momento en Defensa y Justicia y nos gustaría saber qué has agregado a tu fútbol en esta experiencia en Palmeiras que te ha tocado jugar con grandes jugadores y sobre todo con un proyecto que dicen que va a ser el más importante como es Centric. Sí, la verdad que vengo de un club muy grande que se trabaja muy bien. Sí, acoplé mucho intensidad, mucho salir a jugar técnicamente bien el equipo de Palmeiras. Así que nada, traté de acoplar lo mejor posible a las cualidades que tenía en ellos y tratar de traerme algo de esas cosas que tiene el brasileño. La verdad que estoy muy bien y estoy preparado para afrontar lo que vengo. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísima suerte. El hincha de Boca te lo decía de corazón. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.